Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a iniciar nuestra clase de la décimo cuarta semana. Estamos a dos clases de concluir nuestro curso de Derecho Notarial I, 1, preparación para los otros cursos de Derecho Notarial, 2, 3 y 4, que van a seguir en los siguientes semestres. Entonces, les indico, son las tres últimas clases ya. Por lo que les sugiero que se estén preparando desde la clase pasada, de la décima tercera, pues ya es preparación para su segundo examen, perdón, para su examen final. Entonces, les pediré que tengan lo que es específicamente profundizar en cada uno de sus estudios. Muy bien, vamos a llevar a cabo la preparación de esta clase con la presentación que corresponde al día de hoy. Muy bien, jóvenes y señoritas, vamos a llevar a cabo esta clase. Décimo cuarta semana, el tema del día de hoy, el instrumento público. Tenemos que tomar en cuenta que lo que es el instrumento público, ya lo hemos platicado, ya lo hemos dialogado, qué es el instrumento público, inclusive está indicado en el código de notariado. Si no estoy mal, dentro de lo que es el artículo 8 del protocolo, pues se ha establecido qué es, cuáles son las, diríamos así, el contenido o qué podemos denominar instrumento público. Lo vamos a ir compartiendo el día de hoy porque el objetivo de la clase es que ustedes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural, conozcan la institución del instrumento público. ¿Qué es el documento? O sea, ir de lo general a lo particular con relación a que, en primer término, vamos a conocer qué es el documento, posteriormente vamos a ir conociendo lo que es el documento privado, el documento público, hasta llegar al instrumento público. O sea, es el silogismo que hemos estado utilizando en la Universidad Rural que establece que es de lo general a lo particular. Entonces, asimismo, ustedes, jóvenes y señoritas, tendrán a bien ir conociendo, entonces, el documento, documento privado, documento público, instrumento público, su definición, sus fines, sus clases y la teoría de la prueba preconstituida. Esto para que sepamos de qué se trata, diríamos así, o de qué es lo que debemos de saber cuando se mencione al instrumento público. Para que así, ustedes, jóvenes y señoritas, pues tengan ese conocimiento a nivel general. También puedo mencionarles que tenemos el chat de Derecho Notarial que está funcionando en Telegram. Entonces, por favor, si tienen alguna duda con relación a este curso, y pues puedan hacerlo a través de este chat, los que estén conectados, y así, pues, poder compartir, pues, por lo menos que se sepa que no estoy hablando solo por hablar, diríamos así, sino que ustedes están pendientes de esta subclase. Entonces, en primer término, en primer término, antes, antes de entrar al estudio del instrumento público, es necesario conocer qué es el documento. Para el doctor Guillermo Cabanelas, define lo que es el documento, o sea, el documento a nivel general. No vamos a establecer, diríamos así, o a llegar desde ya al instrumento público. No tenemos que ir conociendo la parte general, o sea, ¿a qué denominamos documento? Posteriormente, ¿a qué denominamos documento privado, documento público, y por último, lo que es el instrumento público? Para el doctor Guillermo Cabanelas, en su libro enciclopédico, en realidad es en su diccionario enciclopédico de Derecho Usual, establece el instrumento, escritura, escrito, con que se prueba, confirma, o justifica alguna cosa, o al menos que se aduce con tal propósito, en la acepción más amplia, cuando consta por escrito o gráficamente, así lo es tanto un testamento, un contrato firmado, un libro, o una carta, como una fotografía, o un plano. Y sea cualquiera la materia sobre la cual se extienda o figure, aunque indudablemente predomine el papel, sobre todas las demás, cualquier comprobante o cosa que sirva para ilustrar. Este es, o esto es lo que se denomina documento a nivel general. Debemos de tomar en cuenta, jóvenes y señoritas, que un documento, podríamos decir, de acuerdo a esta definición, pues es el instrumento, escritura o escrito. Si ustedes se percatan, des en cuenta que esto es a nivel general. Des en cuenta que esto es a nivel general. Que en realidad, o sea, puede ser cualquier tipo, esa es la primera acepción, cualquier tipo de instrumento, de escritura, de escrito, con que se prueba, confirma, o justifica alguna cosa. O al menos, que se aduce con tal propósito. O sea, que se confirma, que se justifica, o que por lo menos, se intenta justificar o confirmar. Eso es un documento. A nivel general, puede ser un escrito, puede ser una escritura, o sea, puede ser un libro, pero también puede ser una fotografía. puede ser un instrumento, o estamos hablando de un instrumento. Por ejemplo, podríamos decirlo así, un pedazo de papel. Es un escrito, es un documento. Una fotografía media, sí, también es un documento. Lo que sí es algo muy importante, es que debe, debe, cualquier documento, debe tener escritura, dibujo, o, diríamos así, un plano. Que no puede ser, o no se podría tomar como escritura, pero sí una figura, diríamos así. Esto es, para que tomemos en cuenta, en cierta forma, que un documento puede ser, casi cualquier cosa, que esté escrita. ¿Y dónde? Casi en cualquier lugar. Ahí, recuérdense, jóvenes y señoritas, que, en la antigüedad, inclusive, se, se escribía, o hay escritos, en piedra, en, son grafos, que se, que se crearon en piedra, en una cueva, en un, en un monolito, o sea, una piedra también, en cualquier lado, en cualquier lado, pero es un tipo de escrito, de escritura, que está plasmado, ¿para qué? Para confirmar, o justificar alguna cosa, cualquiera que ésta sea, no estamos hablando, en estos momentos, no estamos hablando, absolutamente, de nada, literal, de nada, jurídico, estamos hablando, de otras situaciones, totalmente distintas, pero quiero que lo conozcamos, porque podríamos decir, ¿eso es un documento? Sí, eso es un documento, y por ello mismo, tiene tanto valor, el instrumento notarial, que vamos a ver a continuación, la segunda excepción, que está en esta, en esta misma definición, es, una excepción más amplia, cuando consta, por escrito, o gráficamente, y aquí, si ustedes se percatan, ya es, mucho más amplio, ya no es, solamente un escrito, ya no es escritura, ya no está, en un instrumento, no, es cuando, consta, por escrito, o gráficamente, allí, es donde podríamos decir, se puede dar, lo que es, un plano, una fotografía, que otra situación, podríamos decir, que, que no, coincide, con nuestra, terminología jurídica, un grafiti, un grafiti, o sea, que, para nosotros, un grafiti, es casi una, diríamos, un, que, pues, una pintura, algo, que en realidad, para nosotros, no tiene mayor valor, para otras personas, puede tener mucho valor, pero para nosotros, tal vez, una fotografía, tal vez, un plano, ya no digamos, un escrito, inclusive, un número telefónico, para nosotros, es muy valioso, pero, un grafiti, en una pared, en un edificio, inclusive, en el suelo, pues, para nosotros, no tiene mayor valor, nuestra perspectiva, nuestra perspectiva, o por lo menos, en cierta forma, la mía, en este momento, y muchas veces, no le damos el valor, que nos responde, pero, ya es un, es un documento, a nivel general, puede ser escrito, puede ser fotografía, puede ser un plano, puede ser, como ya les indiqué, un grafiti, etcétera, así, lo es tanto, imagínense, un testamento, un contrato firmado, un libro, una carta, una fotografía, o un plano, ojo con esto, y sea cualquiera, la materia, sobre la cual, se extienda, o figure, aunque, indudablemente, predomine, el papel, sobre todas las demás, pero puede ser, en cartón, puede ser, en cartulina, hay tantos tipos, de papel ahora, papel arco iris, papel graf, papel bon, papel español, papel especial, de protocolo, predomina el papel, sí, podría estar escrito, por ejemplo, en piedra, por supuesto, pero es que, está escrito en piedra, pero se puede, o sea, ese es un documento, no necesariamente, un testamento, no, no necesariamente, un libro, no, podría ser, un contrato firmado, tal vez sí, porque no, tal vez sí, o una carta, ya no digamos, una fotografía, o un plan, entonces, cualquier, comprobante, o cosa, que sirva, para ilustrar, esa es, otra excepción más, cualquier comprobante, o cosa, que sirva, para ilustrar, entonces, jóvenes y señoritas, eso es un documento, la acepción, o la terminología, que toma en cuenta, el doctor, es un doctor en derecho, doctor Guillermo Cabanelas, vasos, entonces, para nosotros, es aceptable, estas, estas acepciones, de lo que es un documento, a nivel general, continuamos, hay documentos, privados, y documentos, públicos, ¿cuáles son estos, documentos privados, y cuáles son estos, documentos públicos, aquí, tenemos que darle, diríamos así, ya, en algún momento, he terminado, una, categoría, una clasificación, ¿por qué razón? Porque, los documentos, en primer término, los documentos, en general, ya lo vimos, ahora, vamos a una clasificación, de lo que son documentos, privados, y públicos, y vamos a ir, a otra clasificación, posteriormente, cuando ya miremos, los documentos públicos, entonces, clasificación, de documentos, privados, y públicos, ¿cuáles son los privados? Los privados, son los elaborados, y firmados, por las partes, a quienes puede obligar, o no, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Pues puede ser, que sea, una apuesta en común, puede ser, que sea, un convenio, puede ser, que sea, un contrato, puede ser, que sea, una constitución, de una empresa, puede ser, que sea, un testamento, privado, se le denomina, testamento, común, cerrado, puede ser, claro que sí, inclusive, esos testamentos, ese tipo de testamentos, no necesitan, firma, de notario, eso ustedes lo saben, ya estudiaron, ya recibieron, derecho, civil, tienen que saberlo, si no lo saben, estudien, el código civil, porque, son parte, de lo que ustedes, tienen que saber, porque ese tipo, de documentos, privados, pues, el notario, le debe de hacer, un acta, o razón, que, no va, dentro del testamento, que va, fuera del testamento, y que establece, que el notario, ha recibido, la última voluntad, del señor, de la señora, y que lo va, va a hacer llegar, en este caso, a la corte suprema, de justicia, al departamento, de testamentos, y así, tener conocimiento, pleno, que, la corte suprema, de justicia, que existe, un testamento, cerrado, del señor, o de la señora, puede, puede, realizar, un documento privado, pero allí, diríamos así, es una declaración, de voluntad, de última voluntad, se denomina también, pero es, puede serse, a través de un documento, privado, puede ser un convenio, o un contrato, sí, claro, por supuesto, un reconocimiento, de deuda, claro que sí, sí se puede hacer, sí puede ser, y se da, se da frecuentemente, estos documentos privados, en algún momento determinado, pueden ser también, el, pueden ser también, legalizados, ¿cómo? a través de firma autenticada, o sea, se autentican las firmas, cabe mencionar, que en los documentos privados, y en esta auténtica de firmas, claramente se establece, que lo que se va a autenticar, es la firma del documento, o sea, ¿quién lo está firmando? más no, el contenido del documento, contenido del documento, es elaborado, y firmado por las partes, pueden ser dos, pueden ser tres, ¿puede ser una? sí, claro, por supuesto, puede ser una declaración jurada, de una sola persona, por ejemplo, mi caso, Abraham Bela, diríamos, dejo, o quiero hacer constar, que, por ejemplo, soy abogado, pues todo el mundo lo sabe, sí, pero yo lo quiero dejar constar, es mi declaración jurada, soy catedrático de la Universidad Rural de Guatemala, eso es un documento privado, una declaración, dejo esta declaración, por ejemplo, a mi esposa, para que cobre mis prestaciones, en caso de fallecimiento, puede darse esta situación, es una declaración jurada personal, con firma legalizada, aquí vamos, y esta pregunta, ya la hicieron, creo yo, hace un tiempo, cuando estábamos viendo, creo yo, el protocolo, creo, no estoy seguro, ¿uno puede firmar su propia auténtica? No, ¿uno puede firmar su propio, su propia compra-venta, de bien inmueble? No, podría hacerlo, de un hermano, de una hermana, de su mamá, sí podría, legalmente, pero moralmente, no conviene, ¿por qué razón? Porque puede ser redarguido de nulidad, porque es, mi hermana, mi hermano, mi esposa, podría ser de redarguido de nulidad, eso es importante, que lo sepamos, pero, uno mismo, no puede autenticar su firma, o legalizar su firma, uno mismo, no conviene, o no debe, de, legalizar, copias, de su título, de su DPI, porque, pues es propio, es el propio, entonces, no puede, certificar, que es cierto, nosotros tenemos, y gozamos de fe pública, pero, no es conveniente, puede hacerlo cualquier otro amigo, o amiga abogada, o abogado, sin ningún inconveniente, pero continuemos, con los documentos privados, son elaborados, y firmados, por las partes, propongamos, por don Juan, y don Pedro, que han decidido, que don Juan, compre, los derechos, de posesión, de un bien inmueble, que no tienen, registro público, pero que don Pedro, quiere vendérselos, a don Juan, muy bien, se los va a vender, se los va a vender, entonces, hacen un documento, yo, don Pedro, le vendo, a don Juan, tiene sus, tiene, tiene su fórmula, diríamos así, pero, propongamos esto, yo, don Pedro, le vendo a don Juan, por la cantidad, de mil quetzales, el terreno, ubicado, en, propongamos, huehuetenango, el cual, tiene, unas medidas, y colindancias, siguientes, 200 metros cuadrados, de, que tiene, colindancia, al norte, con doña María, al sur, con don Luis, al este, con doña Juana, y al oeste, con don Jorge, así, y se establece, que, podríamos decir, las medidas, y colindancias, pero, se establece, que es decisión, de don Pedro, venderle a don Juan, que es decisión, de don Pedro, venderle el inmueble, ubicado en tal lugar, que don Juan, le paga a don Pedro, y que don Pedro, acepta los mil quetzales, como corresponde, y que lo, ambos, que ambos, don Pedro y don Juan, están de acuerdo, eso es, un documento privado, tiene forzosamente, que ir legalizada, la firma, no, no tiene que ir legalizada, la firma, lo conveniente, es que se realice, lo conveniente, es que se realice, pero, tiene que ir, no, no necesariamente, porque es, la decisión, de ambas partes, ahí lo indica, los documentos, privados, elaborados, y firmados, por las partes, a quienes puede obligar, o no, en el caso, de la declaración jurada, que les estaba indicando, no obliga a nadie, solamente, da a conocer, algunos datos, y, que se deja, o se permite, ese documento, para que lo hagan valer, con posterioridad, cuando uno falte, un testamento, cerrado, de la misma manera, no lo va a obligar, a la persona que realiza, el testamento, cerrado, o, va a otorgar derechos, con posterioridad, al momento en que falte, de lo contrario, no, vamos con los documentos, públicos, cuáles son estos documentos, públicos, jóvenes y señoritas, elaborados, y firmados, por un funcionario, en el ejercicio, de su cargo, vamos ahí, ahí paremos, los documentos públicos, cuáles son documentos públicos, elaborados y firmados, por un funcionario, en el ejercicio de su cargo, pueden ser, los documentos, y aquí vamos, a unificar, diríamos así, otra clase, que no es de derecho notarial, pero sí, que ustedes están conociendo, en este semestre, espero que lo estén conociendo, en este semestre, la administración pública, por ello, se denominan, documentos públicos, porque son, de la administración pública, quien es la administración pública, jóvenes y señoritas, el estado, el estado, a través de los tres órganos, del estado, ejecutivo, legislativo y judicial, quienes son, diríamos así, funcionarios, podríamos proponer, a los del organismo ejecutivo, como ejemplo, los ministros, de estado, los secretarios, de estado, los viceministros, los subsecretarios, los directores, generales, y los directores, de direcciones, o departamentos, puede ser, entonces, todos ellos, tienen, además de la fe pública, que vimos, la semana pasada, pues, el derecho, de elaborar, y firmar, los documentos públicos, en el ejercicio, de su cargo, pueden ser, ya ustedes, lo han visto, en derecho administrativo, a esta altura del partido, ya tienen que haber verificado, esos datos, o sea, estamos en la semana, décimo, catorce, en todos los cursos, por lo tanto, ya deben de tener conocimiento, de lo que es, la administración pública, y cómo funciona, la administración pública, que es, una resolución, administrativa, y que es, diríamos así, un documento, administrativo, y la diferencia, de cada uno, de esos dos, entonces, jóvenes y señoritas, un documento, es una resolución, administrativa, un contrato, de servicios, profesionales, técnicos, técnicos profesionales, un contrato, de, compra directa, un contrato, de, se denomina, contrato abierto, de cotización, de licitación, de, otorgamiento, de derechos, por ejemplo, derechos de paso, de, de otorgamiento, de fórmulas, diríamos así, de, de adquisición de bienes, sean estos muebles, inmuebles, servicios, obra, etcétera, pero todo este tipo, que acabo de indicar, que me estaba recordando, les soy honesto, de todos los contratos, administrativos, que pueden haber, son, documentos, públicos, firmados, por funcionario, en el ejercicio, de su cargo, todos estos, son documentos públicos, ahora, hay documentos públicos, firmados, por un notario, aunque este último, es más conocido, como instrumento, instrumento público, entonces, ahora, ya conocimos, documentos, a nivel general, documentos, una primera clasificación, documentos privados, y públicos, ahora vamos, una segunda clasificación, documentos, públicos, firmados, por funcionario, de la administración pública, o funcionario de estado, porque pueden ser también, de cualquiera, los tres organismos, ejecutivo, legislativo, judicial, y, los documentos públicos, firmados, por notario, a estos, documentos públicos, firmados, por notario, se les conoce, como, instrumento, público, continuamos, aquí, ya vamos, a ir, adentrando, en lo que es, el, instrumento público, su definición, por favor, jóvenes y señoritas, como veremos, la definición, de instrumento público, siempre se relaciona, con el notario, así, Carlos Emérito González, menciona, la definición, de Fernández Casado, que indica, es el documento notarial, autorizado, a instancia de parte, en el que consta, un hecho jurídico, o una relación de derecho, también, otra definición, para González de las Casas, Gonzalo de las Casas, es el escrito, auténtico, en que se consigna, y perpetúa, un título, o un hecho, otra definición, más, para Torres Aguilar, son los documentos, autorizados, por el notario, en que consta, las relaciones jurídicas, de los participantes, para que sirvan, de leyes, entre los mismos, o se refieren, a los hechos, relacionados, con el derecho, son, tres definiciones, que si ustedes, se percatan, jóvenes y señoritas, las tres, establecen, documento, notarial, escrito, auténtico, escrito, auténtico, documentos, autorizados, por el notario, que, es un primer elemento, que está, en todas las definiciones, continuemos, otra definición, más, para Núñez Lagos, expone, que, el nombre, tradicional, de una clase, de documentos, públicos, los autorizados, por notario, es, el instrumento, público, pues, el documento, público, notarial, pues, es el documento, público, notarial, entonces, todas las definiciones, van, encaminadas, a que es el documento, es el documento, firmado, signado, autenticado, certificado, firmado, y sellado, por notario, puede ser, un instrumento, público, un documento, firmado, por el ministro de estado, no, ese es un documento, público, por el secretario de estado, no, es, el funcionario, en el ejercicio, de su cargo, por lo tanto, aunque es un documento, público, no es un instrumento, público, quiero dejar, bien clara, esa diferencia, porque, aunque sea, el mismo documento, por ejemplo, un acta, aunque sea, un acta, firmado, por el secretario de estado, por el ministro de estado, y otra, la misma acta, firmada, por un notario, uno, el firmado, por, por funcionario, es un documento, público, pero el firmado, por notario, es un instrumento, público, sí, espero, haberles dado, he aclarado, la diferencia, además de ello, si ustedes se percatan, cada uno de estos documentos, cada uno de los instrumentos, públicos, firmados por notario, es, el que, en el que consta, un hecho jurídico, o una relación de derecho, para Torres Aguilar, pues son documentos, autoridad, autorizados por el notario, en que constan, las relaciones jurídicas, de los participantes, para que les sirva de leyes, entre los mismos, o refieren, a los hechos relacionados, con el derecho, o sea, es la misma situación, para Núñez Lagos, así, lo único que establece Núñez Lagos, es que, los documentos públicos, son los, los autorizados por notario, y el instrumento público, es pues, el documento público notarial, o sea, hay una diferencia grande, documento público, a documento público notarial, totalmente distinto, ahora vamos a ver, la definición, de la presentación, que es de Enrique Jiménez Arnúa, documento público, autorizado por notario, hasta ahí vamos bien, ahora, producido para qué, para aprobar hechos, solemnizar, o dar forma, a actos, o negocios jurídicos, y para concluir, asegurar la eficacia, de sus efectos jurídicos, por eso, es firmado, por notario, por eso es firmado, es el documento público, firmado, y sellado, por notario, por qué razón, en primer término, produce hechos, es producido, para probar un hecho, solemnizar, o dar forma, a un acto, o negocio jurídico, una compra-venta, una declaración de parte, un poder, con representación judicial, y al final, asegurar la eficacia, de sus efectos, jurídicos, antes de ir concluyendo, esta tercera diapositiva, si hay alguna pregunta, la pueden realizar, jóvenes y señoritas, al chat, de Telegram, para que se les pueda dar respuesta, entonces, el documento público, autorizado, por notario, producido, para aprobar hechos, solemnizar, o dar forma, a actos, o negocios jurídicos, y asegurar, la eficacia, de sus efectos jurídicos, ¿por qué razón? Es uno, de las garantías, diríamos así, del instrumento público, del instrumento notarial, del documento público notarial, asegurar, la eficacia, de sus efectos, ¿para qué? para las partes, o contra tercera persona, sea cual fuere, esa tercera persona, instrumento público, entonces, es todo documento, autorizado, por notario, a requerimiento, de parte interesada, en el cual, se hacen constar, declaraciones, que tienen validez, entre los participantes, y ante terceros, el cual, por la intervención, del notario, se tienen como ciertos, y sirven de prueba, en juicio, y fuera de él, es algo muy, muy importante, que vamos a dialogar, con posterioridad, en esta misma clase, en primer término, que es, todo documento, todo documento, escúchese bien, firmado, y autorizado, por notario, a requerimiento, de parte interesada, a requerimiento, de parte interesada, quien es la parte interesada, cualquier persona, de la sociedad, jóvenes y señoritas, que tenga los medios, suficientes, para poder contratar, a un notario, y además de ello, que tenga una razón, por la cual, va a contratar, el notario, en la cual, en la cual, jóvenes y señoritas, se hacen declaraciones, que tienen validez, entre los participantes, y ante terceros, una compraventa, de bien mueble, o de bien inmueble, pues tiene validez, ante las partes, y ante terceros, se puede dejar, una escritura pública, antes eran normales, así, normales, las escrituras públicas, de compraventa, de vehículos, de cuatro ruedas, de dos ruedas, de seis ruedas, de ocho ruedas, etcétera, ahora, pues ya no, las ha creado, un formulario, y un proceso distinto, para la compraventa, mucho más ágil, en su registro, entonces, todo documento público, todo documento, notarial, o instrumento público, es el autorizado, por notario, en el cual, se hacen constar, declaraciones, que tienen validez, entre los participantes, y ante terceros, el cual, por la intervención, del notario, se tienen, como ciertos, y sirven de prueba, en juicio, y fuera de él, se lo vamos a verificar, cuando estemos viendo, lo que es la teoría, la teoría, de la prueba, preconstituida, entonces, por favor, no vamos a entrar, tanto, a la definición, muy bien, verificamos, si hay alguna pregunta, si no, continuamos con la clase, Magnolia, Buenas tardes, Lick, no me quedó claro, cuáles son los documentos, que firman los funcionarios públicos, las resoluciones administrativas, señorita, esos son los documentos públicos, firmados por notario, por funcionario, perdón, por funcionario, ya sea, de la administración, o sea, del ejecutivo, ya sea, del legislativo, ya sea, del judicial, Lick, entonces, el acta que realizan los notarios, en los matrimonios, es un instrumento público, siempre y cuando esté debidamente firmada y sellada, sí, posteriormente, la protocolizan, aunque no la hayan protocolizado, pero si está firmada y sellada por notario, tiene validez, tiene validez, y sí, sí es un instrumento público, si ustedes se percatan, ustedes se percatan, en la definición, claramente establece, documento público, autorizado por notario, autorizado por notario, o sea, tanto vale la firma de un notario, se los puedo asegurar, jóvenes y ciencias, tanto vale, solemnizar, para solemnizar, o dar forma a actos, o negocios jurídicos, solemnizar un acto, un matrimonio, es solemne, claro que sí, es un contrato, sui generis, es un contrato distinto, en el cual, en lugar de comprar y vender, algo, dos personas, han decidido, unir sus vidas, en matrimonio, y asegurar la eficacia, de sus efectos jurídicos, por supuesto que sí, a través de la firma del notario, Martia, los contratos de prestaciones, de servicios técnicos, y profesionales, es un documento público, sí, porque es firmado, por notario, perdón, porque es firmado, por funcionario, es un documento público, nada más, no es un instrumento público, esta misma, ya la había, ya la había hecho Martia, muy bien, continuemos, esos están firmados, por funcionarios, los contratos de trabajo, no necesariamente, tomen en cuenta esto, estamos hablando, de dos situaciones distintas, el contrato de prestaciones, de servicios técnicos, y profesionales, es un contrato, de honorarios, y estos contratos, están establecidos, en la ley, de contrataciones, del estado, y es firmado, por funcionario, por funcionario público, totalmente distinto, aunque se parecen, pero totalmente distinto, a los contratos, contratos de trabajo, de trabajo, de trabajo, puede ser, de, diríamos así, de una institución privada, o una empresa privada, o del sector público, pero, allí está el pero, pero, no, conlleva honorarios, conlleva un salario, mensual, o quincenal, que son dos cosas, totalmente distintas, pero si es casi lo mismo, si es casi lo mismo, pero, la, el fundamento legal, es distinto, muy, muy distinto, vamos a continuar, no estamos en clase, de derecho administrativo, ni mucho menos, de derecho del trabajo, entonces, vamos a continuar, clases, de instrumentos públicos, clases de instrumentos públicos, jóvenes y señoritas, muy bien, aquí, partiendo, de que el instrumento, de que el instrumento público, es el género, la escritura pública, sería la especie, entonces, ¿qué otros documentos notariales, son instrumentos públicos, o solo, lo es la escritura, la escritura matriz? No, a este interrogante, es necesario, buscarle una respuesta, Carlos, Emérito González, en su obra, Derecho Notarial, hace la clasificación, de los instrumentos públicos, y los divide, en principales, y secundarios, esta es la primera, clasificación, que vamos a encontrar, de instrumentos públicos, vayamos viendo, cómo va la relación, por favor, jóvenes y señoritas, en primer término, lo que es, el documento, de allí, el documento privado, y público, de allí, el documento público, firmado por funcionario, y el documento público, firmado por notario, que también se denomina, instrumento público, ¿ya? del instrumento público, hay instrumentos públicos, principales, y secundarios, según Carlos, Emérito González, esta es la primera, clasificación, del instrumento público, ya llevan, esta relación, para que no nos perdamos, por favor, los principales, los que van, en el protocolo, como condición esencial, de validez, por ejemplo, la escritura matriz, y la extiende, a, y la extiende también, al testimonio, testimonio, especial, y primer testimonio, son distintos, por supuesto, que son distintos, muy, muy distintos, entonces, jóvenes y señoritas, los principales, en primer término, de acuerdo a Carlos, Emérito González, son los que van, en el protocolo, en el protocolo, para él, por ejemplo, la escritura matriz, y, los testimonios, sea este, testimonio especial, sea este primer testimonio, así, pues, se tiene, diríamos así, los, instrumentos públicos, principales, y, los secundarios, que sería la siguiente, la siguiente clasificación, pues, son los que, van, fuera del protocolo, por ejemplo, las actas, certificaciones, etcétera, las actas, hay actas notarial, de declaración jurada, hay actas notarial, de relación de hechos, actas, actas, de notario, actas, como por ejemplo, el matrimonio civil, es un acta notarial, en la cual, se hace, lo que es, aparte, que es solemne, como ya lo hemos dicho, lo que es, la decisión, de la pareja, de contraer matrimonio, de, certifica, porque certifica, el notario, que la pareja, de conformidad, con el código civil, tiene ciertos fines, que va, a ser realizada, a ser realidad, en el matrimonio, y que para ello, pues, va a necesitar, que se, protocolice, esa acta notarial, y que se remitan, los avisos, correspondientes, a los registros, en este caso, al registro nacional, de las personas, RENAP, entonces, son actas, distintas, declaración jurada, declaración de hechos, relación de hechos, lo que se conoce, acta de detención domiciliaria, acta de matrimonio, etcétera, y las certificaciones, que van, fuera de, fuera de, protocolo, por ejemplo, la certificación, de la legalización, de firma, la certificación, de la legalización, de fotocopia, entonces, cualquiera, de las dos jóvenes, y señoritas, son certificaciones, y van, fuera del protocolo, este es, o esta es, la clasificación, de Carlos Emérito González, tómenlo en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas, la clasificación, de principales y secundarias, es acertada, y estamos de acuerdo, con el autor estudiado, también, quien también considera, que existen instrumentos públicos, judiciales, y administrativos, documentos públicos, a los que nosotros, les damos categoría, de documentos públicos, pero no de instrumentos públicos, ya que, como se dijo, con anterioridad, sólo los autorizados, por notario, tienen la categoría, de instrumentos públicos, en las segundas, los testimonios, o sea, los que van fuera del, del protocolo, los testimonios, las legalizaciones, la legitimidad, de firmas, etcétera, y entre los documentos, sin valor, de instrumentos públicos, los índices, comunicaciones, y oficios, para que lo sepamos, jóvenes y señoritas, vamos a ver, cómo vamos de tiempo, creo que vamos bien, creo, no estoy 100% seguro, sí, sí, vamos bien, ya recordé, en Guatemala, podríamos decir, que el instrumento público, por excelencia, es la escritura pública, que se redacta, en el protocolo, por estar así regulado, en el código, de notariado, en su artículo 29, recordémoslo, por favor, sin embargo, no podemos dejar, sin mencionar, el acta de protocolación, o protocolización, que son sinónimos, que también, se redacta, en el protocolo, así como, la razón, de legalización, de firmas, que por ley, debe, hacerse, en el protocolo, entonces, jóvenes y señoritas, en Guatemala, en Guatemala, es particular, porque el artículo 29, del código de notariado, expresamente establece, voy a leerlo así, título tercero, instrumentos públicos, artículo 29, los instrumentos públicos, contendrán, y viene una serie, de 12, de 12 ítems, de 12 ítems, que se tienen que llenar, cada uno de ellos, para que, se tenga, un instrumento público, válido, válido, número de orden, lugar, día, mes, y año, del otorgamiento, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio, y domicilio, de los otorgantes, y así, sucesivamente, hasta concluir, con las firmas, de los otorgantes, y las demás personas, que intervengan, y la del notario, estos son, documentos, o mejor dicho, lo establecido, el fundamento legal, del instrumento público, en Guatemala, entonces, ¿en qué categoría, quedaría, el acta notarial, el acta de, legalización de firmas, y de documentos, los cuales, se redactan, fuera del protocolo, para dar respuesta, digamos así, a este, a este interrogante, el doctor, Nery Muñoz, que es, el que, el libro, del que, tenemos una base, no es obligatorio, porque se puede consultar, cualquier tipo de, 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 de libros, de introducción, al derecho notarial, o de derecho notarial, no hay ningún inconveniente, cualquiera, tiene estos temas, solamente, que hay que saber, buscarlos, así, literal, cualquiera, tiene estos temas, pero hay que saberlos, ubicar, pues, en este caso, jóvenes y señoritas, el doctor, Nery Roberto Muñoz, realiza su propia, clasificación, de instrumentos públicos, y la denomina, dentro del protocolo, y fuera del protocolo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son, cuáles son, los instrumentos públicos, que van dentro del protocolo? Si ustedes se percatan, hemos hablado, dentro del protocolo, lo que normalmente va, es el instrumento público, o escritura matriz, para, la clasificación, de Nery Roberto Muñoz, el doctor, Nery Roberto Muñoz, lo que va dentro del protocolo, y lo siguiente, la escritura pública, las actas, de protocolación, y las razones, de legalización, dentro del protocolo, o sea, las principales, para él, son la escritura pública, las actas, de protocolación, y las razones, de legalización, esto, ya lo habíamos indicado, jóvenes y señoritas, está conforme, lo establecido, en el artículo 8, título 2, protocolo, el protocolo, en la colección, ordenada, de escrituras matrices, las actas, de protocolación, razones, de legalización, de firma, y documentos, que el notario, registra, o sea, si tenemos, esa base legal, de lo que es, el, el instrumento, público, y ahora, la siguiente parte, fuera del protocolo, o sea, ya dentro del protocolo, escrituras matrices, escrituras públicas, actas de protocolación, o actas de protocolización, y las razones, de legalización, fuera del protocolo, las actas notariales, ya les indiqué, distintos tipos, de actas notariales, inclusive hay un acta notarial, de reconocimiento, de preñez, hay un acta notarial, de reconocimiento, de deuda, etcétera, o sea, son actas notariales, y, después, fuera del protocolo, no solamente, están las actas notariales, sino que las actas, de legalización, de firma, y las actas, de legalización, de copias, de documentos, para que ustedes sepan, de acuerdo, a el doctor, Roberto Muñoz, cuáles son, los instrumentos públicos, que van dentro del protocolo, y cuáles son, los instrumentos públicos, que van, fuera, del protocolo, vamos a continuar, jóvenes y señoritas, fines, de, el instrumento público, ¿cuáles son los fines, del instrumento público, jóvenes y señoritas? Que es importante, que nosotros sepamos, estos fines, del instrumento público, tomemos en cuenta, que es un fin, tomemos en cuenta, que es un fin, no es el final, de una película, de una serie, o de una novela, no, 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 eso no son los fines, nada que ver, un fin, diríamos así, es una razón, de ser, del instrumento público, en nuestro caso, un, por qué motivo, se realiza, un instrumento público, y por qué motivo, es, tiene mayor valor, un instrumento público, o sea, una escritura matriz, un acta de protocolación, o una razón de legalización, por qué motivo, es más importante, que, un, que un documento privado, que un documento privado, que un documento público, normal, puede tener, el mismo valor, que un instrumento público, pero entonces, cuál, es la diferencia, de realizar, un documento privado, un, un documento público, firmado por, funcionario, en el ejercicio, de su cargo, y un documento, o un instrumento, o un documento público, firmado por notario, al cual, se le denomina, instrumento público, esto es, o estos son los fines, el por qué motivo, tiene, mayor valor, mayor certeza jurídica, mayor seguridad jurídica, el instrumento público, a lo que queremos llegar, es a eso, jóvenes y señoritas, por qué razón, ustedes tienen que comprender, cuál es el motivo, real, de acuerdo, a la doctrina, de acuerdo, a los estudiosos, del derecho notarial, de los fines, del instrumento público, fines, no solo uno, hay varios, para el tratadista, Oscar Salas, citando, a Norberto, Falvo, dice, tradicionalmente, se han completado, se han contemplado, el instrumento público, únicamente, en su aspecto, meramente, adjetivo, es decir, como forma, y no como prueba, para, dar, un esbozo, de esta situación, jóvenes y señoritas, es, que el fin, para, el fin del instrumento público, para Oscar Salas, y para Norberto Falvo, pues, establece que, se ha contemplado, el instrumento público, únicamente, en su aspecto, meramente, adjetivo, o sea, es decir, como forma, y como prueba, o sea, el instrumento público, es un contrato, diríamos así, de compra-venta, esa es su forma, y que, sirve como prueba, entonces, ese es, el fin, para, Oscar Salas, el aspecto de, que tiene una forma, un contrato, un contrato civil, un instrumento público, que tiene un contrato, de compra-venta, un instrumento público, que contiene un mandato, o poder judicial, o general, o judicial, con representación, un contrato, que tiene la constitución, de una sociedad mercantil, que tiene la constitución, de una sociedad, en comandita, que tiene la constitución, de una sociedad, en comandita, por acciones, jóvenes y señoritas, para él, es eso, su forma, y, como prueba, como prueba, podríamos decir, tanto, a terceros, como, a las partes, que lo constituyen, por ello mismo, esos son los fines, para Oscar Salas, por su parte, Carlos Emérito González, indica, que entre sus fines, indica, entre sus fines, el de la prueba, preconstituida, ¿qué quiere decir, con esto, jóvenes y señoritas? Pues es, el darle, forma, legal, y el de dar, eficacia, al negocio, jurídico, al negocio, jurídico, o sea, que para, Carlos Emérito González, el fin, primordial, del instrumento, público, es, crear, la prueba, preconstituida, quiero, hacerlo, ver de una vez, antes de, tocar esta teoría, ¿a qué podríamos, denominar, prueba, preconstituida? Propongamos, esta, diríamos así, esta compra-venta, entre don Pedro, y don Juan, que lo hemos llevado, en todo este curso, ¿esa será, una prueba, preconstituida? Un contrato, de arrendamiento, ¿podrá ser, prueba, preconstituida? Una, un instrumento, público, de, mandato, o poder, puede ser, una prueba, preconstituida? Claro que sí, jóvenes y señoritas, por supuesto, que sí, puede ser, una prueba, preconstituida. ¿Por qué razón? Porque, esta prueba, preconstituida, es, el documento, o instrumento, público, firmado, o autorizado, por notario, que, va a ser, prueba, para las partes, para don Pedro, y para don Juan, sirve, de plena prueba, ¿por qué? Porque, es, un documento, que establece, que don Pedro, le vendió a don Juan, y eso, le sirve a ellos dos, eso, diríamos así, les asegura a los dos, que don Pedro, le vendió a don Juan, y que don Juan, le compró a don Pedro, por X cantidad de dinero, el bien inmueble, y que a partir de esa fecha, don Juan, es el propietario, le sirve a ellos, a las partes, pero también, a un tercero, a un tercero, propongamos un ejemplo, que se puede dar, en, en todos lados del mundo, viene, don Pedro, y le vendió a don Juan, en el año 2015, don Pedro, por razón de la pandemia, fallece, viene un hijo, o una hija, de don Pedro, y encuentra, una copia, de la escritura pública, que establece, que don Pedro, era propietario, del terreno, que le vendió a don Juan, viene, el hijo, o la hija, para no hacer distingo, de género, y, le pregunta a don Juan, don Juan, fíjese, que yo me encontré, esta escritura, que establece, que mi papá, compró, la finca, en la que usted, está viviendo, en este momento, por mil quetzales, propongamos, otro nombre, a doña Ruth, se la compró, en el año, de 1980, de 1980, entonces, yo quisiera saber, si usted tiene, un documento, que acredite, que usted le compró, a mi papá, viene don Juan, y le dice, si, joven, si, señorita, yo tengo, un documento, hicimos, una escritura, pública, ante un notario, y aquí está, se la puedo mostrar, en la cual, su papá, me vendió, por mil quetzales, la finca, en la que estoy ahora, viviendo, ay, disculpe don Juan, es que yo no lo sabía, no tenga pena, esa es prueba, fuera, de un juicio, pero es prueba, ¿se puede dar? Claro que sí, es prueba, para las partes, y puede ser, para un tercero, así, así se puede dar, o sea, eso es, lo que se denomina, diríamos así, prueba, preconstituida, puede ser, cualquier tipo, de instrumento, público, notarial, por supuesto, sí, puede ser, cualquier instrumento, público, notarial, un acta, una, un contrato, o sea, una escritura matriz, una escritura matriz, puede ser, un acta notarial, puede ser, una razón, de legalización, de firma, hasta podría ser, una razón, de legalización, de copia, podría darse, claro que sí, vamos a ir concluyendo, este punto, de los fines, y, vamos a lo que está establecido, en la presentación, ya hemos visto, a dos tratadistas, Oscar Salas, y Carlos Emérito González, ahora, Fernández Casado, afirmó, que dos, son los fines principales, que llena el instrumento, jurídico, uno, el de perpetuar, los hechos, y las manifestaciones, de voluntad, recuérdense, que el instrumento, público, ya les he informado, cuando vimos, la clase del protocolo, que, se emiten, distintos tipos, de, testimonios, el testimonio, especial, que va, al archivo general, de protocolos, y el primer testimonio, que va, para la parte compradora, en nuestro ejemplo normal, y, esa, esa, ese primer testimonio, es registrada, una copia, en el registro general, de la propiedad, o en el segundo registro general, de la propiedad, en cualquiera de estos dos, entonces, el primer fin, es perpetuar, los hechos, y las manifestaciones, de voluntad, la compra-venta, entre don Pedro, y don Juan, recuérdense, aquel, pensamiento, que les indicaba, de un tratadista, también, mueren las partes, muere el notario, pero, en nuestro caso, el instrumento público, o la escritura matriz, continúa, recuérdenlo, y ve, servir de prueba, en juicio, y fuera de él, fuera de él, ya lo indicamos ahorita, que, diríamos así, el ejemplo, que les puse, del hijo, o hija, de don Pedro, pero puede ser también, que haya un juicio, o sea, yo no estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, solamente es un decir, es un ejemplo, en el año 2015, don Pedro, no estaba en Guatemala, entonces, como pudo haber sido, que le vendió a don Juan, viene el hijo, o la hija, y le dicen, don Juan, miren don Juan, discúlpeme, pero, mi papá no estaba aquí, en el año 2015, entonces, esa escritura es falsa, usted me está mintiendo, bueno joven, si usted quiere, puede entrar a hablar un juicio, yo aquí tengo mi documento, que prueba, que yo le cumplí a su papá, y se inicia un juicio, de desalojo, y desocupación, iniciado por el hijo, de don Pedro, iniciado por la hija, de don Pedro, que va a comprobar, dentro del juicio, si la escritura, matriz, el instrumento público notarial, realizado por don Pedro, y don Juan, es paledero, o es redarguido de nulidad, o sea, es nulo, es nulo, ¿por qué razón? porque se comprueba, que don Pedro, no estaba en Guatemala, en el año 2015, son datos, que se pueden dar, son situaciones, que se pueden dar, por supuesto que sí, claro que sí, vamos a terminar, nuestra clase, con el último punto, del día de hoy, lo que es, la teoría, de la prueba, preconstituida, posteriormente, voy a verificar, si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto, le damos respuesta a la misma, y si no, pues damos por concluida, la clase, ¿qué es la teoría, de la prueba, preconstituida, jóvenes y señoritas? Pues, Fernández Casado, que ya lo vimos, anteriormente, en lo que son los fines, y esto es algo, muy importante, ustedes, se han percatado, que además, de las definiciones, y de lo que estamos, indicando aquí, en las presentaciones, les doy, otras definiciones, más de otros autores, pero es para que, tengamos una riqueza, diríamos así, y que sepamos, que hay varios doctrinarios, no solamente, el doctor, Nelly Roberto Muñoz, sino que también, hay otros doctrinarios, de el derecho notarial, que tienen, las mismas tendencias, que tal vez, lo dicen distinto, pero que, llegamos al mismo, a la misma conclusión, en este caso, jóvenes y señoritas, ya hemos mencionado, a Oscar Salas, a Carlos Emérito González, a Fernández Casado, al doctor Nelly Muñoz, a Enrique, Enrique, Arnúa, si no estoy mal, déjenme confirmarlo, Enrique Jiménez Arnúa, etcétera, pero, lo que tratamos, es de verificar, y de establecer, que hay otros tratadistas, que no se queden, solo con uno, que se puede estudiar más, que se puede profundizar más, en el estudio del derecho notarial. Continuamos, para Fernández Casado, expuso, esta teoría, desde hace muchos años, al tratar, la fuerza del instrumento público, o sea, la certeza, la seguridad, del instrumento público, o sea, cual es la teoría, que indica, la prueba, preconstituida, ya preparada, con anterioridad, al pleito futuro, prueba, escrita, que está en, en, ese instrumento, y que si, alguna vez, la necesitamos, la presentaremos, de inmediato, para hacer valer, nuestros derechos, o sea, con la explicación, anterior, y, este punto, podemos, entablar bien, cuál es la prueba, preconstituida, podríamos decirlo así, es todo documento, notarial, todo, documento, notarial, firmado, con anterioridad, o preparada, como dice la prueba, la teoría, o preparada, con anterioridad, firmado, con anterioridad, al pleito futuro, recuérdense, lo que les dije, el ejemplo, don Pedro, y don Juan, en el año, 2015, firmaron, la compraventa, viene un hijo, en el año, 2022, una hija, en el año, 2022, y, le pregunta, don Juan, mire, don Juan, yo tengo esto, documento, es, la escritura pública, de mi papá, que le compró, a doña Ruth, pero, viene don Juan, y le dice, mire muchacho, mire muchacha, yo tengo aquí, este documento, firmado, por su papá, don Pedro, que me vendió, a mí, prueba, escrita, que está, en ese instrumento, en un contrato, de compraventa, en una escritura, de compraventa, las dos, son escrituras, de compraventa, la que don Pedro, le compró, a doña Ruth, y la que don Juan, le compró, a don Pedro, si está de acuerdo, diríamos así, el hijo, o la hija, de don Pedro, ahí lo deja, se acabó, es una prueba escrita, que está en ese instrumento, de compraventa, y que si alguna vez, se necesita, le preguntó, el hijo, o la hija, de don Pedro, la presentaremos, de inmediato, para hacer valer, nuestros derechos, yo tengo el derecho, sobre este terreno, porque yo se lo compré, a don Pedro, así diría, don Juan, viene el hijo, o la hija, de don Pedro, mire, yo tengo derecho, sobre este terreno, porque era de mi papá, pues probémoslo, ya sea esto, fuera del juicio, ya sea esto, dentro de un juicio, eso es, la prueba, preconstituida, la teoría, de la prueba, preconstituida, su crítica, hay una crítica, de esta teoría, porque puede darse, el caso, de que nunca, lleguemos, a utilizar dicha prueba, ya que millones, de actos jurídicos, se formalizan, en el mundo, sin que lleguen, nunca a ser empleados, sus instrumentos, como prueba, preconstituida, podría darse, y eso se da, muy frecuentemente, es lo normal, cuando hay, una compra-venta, que está debidamente, registrada, en el registro general, de la propiedad, primero, o segundo, y, pues puede ser, de que, esa compra-venta, jamás, jamás, llegue, a establecerse, como prueba, preconstituida, porque nadie, nadie, va a, a dudar, que don Pedro, le vendió a don Juan, nadie, entonces, no se va a utilizar, esa es, diríamos así, esa es la, crítica, que se le hace, a esta, teoría, de la prueba, preconstituida, yo, desde mi punto, de vista particular, es muy buena, es muy buena, teoría, de la prueba, preconstituida, porque, aunque no, para mí, aunque no, eh, sea redarguido, de nulidad, o, se tenga que presentar, dentro, o fuera, de juicio, siempre, por ser, instrumento, público, será, una prueba, preconstituida, se utilice, o no se utilice, por ello, para mí, es muy buena, esta teoría, de la prueba, preconstituida, jóvenes, señoritas, damos por concluida, nuestra clase, el día de hoy, solamente, vamos a verificar, si hay alguna pregunta, muy bien, Magnolia, Lick, los principales, son los que van, dentro del protocolo, sí, así es, buena tarde, Lick Vela, usted mencionó, testimonios, en los principales, y testimonios, en los secundarios, son los mismos, testimonios, vamos a verificar, déjenme confirmar, principales, y se extiende, al testimonio, secundarios, testimonios, sí, es exacto, tiene usted razón, lo que sucede, es que, los primeros, los primeros, estamos hablando, de los principales, el, tratadista, Carlos Emérito González, establece, que también, él, no solamente, establece, que es, un, un documento, principal, la escritura matriz, sino que también, lo extiende, a los testimonios, sean estos, eh, testimonio, especial, perdón, sí, testimonio especial, o testimonio, o primer testimonio, ¿por qué razón? Porque, las razones, van incluidas, en el protocolo, no el testimonio, específico, no el testimonio, en sí, porque ninguno, de los dos testimonios, queda, dentro del protocolo, pero sí, hay una constancia, del testimonio, que va, dentro del protocolo, por eso, lo menciona, y en los segundos, la emisión, de los testimonios, que va, fuera del protocolo, los testimonios, especiales, y los primeros testimonios, no quedan, dentro del protocolo, sino que se les entrega, uno, el primer testimonio, normalmente, a la parte compradora, en nuestro ejemplo, y dos, el primer, el testimonio especial, se, eh, traslada, al archivo general, de protocolos, excelente observación, tengo aquí, Tom, no sé quién es exactamente, pero excelente observación, Lick, usted mencionó, que la legalización, de firmas, era, de los instrumentos, secundarios, o escuché mal, no, estamos bien, lo indica, claramente, las segundas, la ley, las legalizaciones, legitimidad de firmas, etcétera, si van, fuera del protocolo, normalmente, el notario, no se queda, con estas, con estas legalizaciones, se las entrega, a la persona, que crea conveniente, o sea, a la parte, que se la pidió, y, es una legalización, de firma, se la entrega, a quien haya firmado, aquí está su legalización, una legalización, de fotocopia, aquí está su fotocopia, no se queda, dentro del protocolo, por eso es que va, fuera del protocolo, y es de acuerdo, a González, Emérito González, perdón, Carlos Emérito González, es un documento, secundario, muy bien, sigamos, ejemplo, de la prueba, preconstituida, puede ser, una declaración, de confidencialidad, si es, con firma, autenticada, sí, ahí se recuerda, que, solo son los documentos, solo son los documentos, emitidos por notario, la declaración, de confidencialidad, normalmente, la emite, la emite, un, puede ser, un gerente, en el sector, privado, puede ser, un funcionario público, en el sector público, y, es un documento, que establece, que usted, que usted, X persona, Luis, Juan, Pedro, Manuel, quien sea, usted, que va a trabajar, en esa institución, en esa empresa, no tiene, derecho, a divulgar, lo que, dentro de la empresa, se establezca, si tiene, una legalización, de firma, podría ser, podría establecerse, como prueba, preconstituida, por la legalización, de firma, no por lo que establezca, dentro, lo que sería, la declaración, de confidencialidad, muy bien, gracias Magnolia, le agradezco, muy bien, vamos entonces, a concluir, nuestra clase, el día de hoy, con, las preguntas, de esta semana, semana 14, pregunta 1, es el instrumento, escritura, escrito, con que se prueba, confirma, o justifica, alguna cosa, o al menos, que se aduce, con tal propósito, 2, es el documento, notarial autorizado, a instancia de parte, en el que consta, un hecho jurídico, o una relación, de derecho, 3, es una clase, de instrumento, público, 4, es un instrumento, público, fuera del protocolo, 5, es la prueba, escrita, que está, en este, en este instrumento, y que si alguna vez, la necesitamos, la presentaremos, de inmediato, para hacer valer, nuestros derechos, muy bien, jóvenes y señoritas, como se habrán, dado cuenta, ya hoy, no se suspendió, la clase, por ningún motivo, tuvimos que hacer, algunos, algunos ajustes, y ya no lo indicaron, el departamento informático, de la universidad, rural de Guatemala, así que, creo yo, que a partir de ahora, ya no va a haber, suspensiones, dentro de la clase, agradezco mucho, la atención prestada, a este curso, nos vemos, la próxima semana, jóvenes señoritas, buena tarde, y buen provecho, para los que no han almorzado, y?, podました, no, nos vemos, en el próximo caso, aquí, stay mate, Gracias.